A ver, buenos días, estimados alumnos. El día de hoy, chicos, vamos a tener una nueva clase de RM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este caso vamos a ver un nuevo tema que tiene que tratar con el uso de la lógica, con el razonamiento analítico. Nosotros estamos en un proceso, ¿no es cierto?, en la educación básica de ir desarrollando diferentes tipos de capacidades, ¿no? Y para que nos ayuden justamente está el razonamiento analítico, ¿bien? Que junto al razonamiento lógico nos van a ayudar a desarrollar nuestro pensamiento matemático. Es uno de los cuantos razonamientos que vamos a desarrollar durante estos años de la educación básica para poder nosotros luego ir a la educación universitaria o técnica. ¿Bien? Entonces, estos tipos de problemas nos ayudan justamente a eso. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a tomar este ejemplo. Por ejemplo, vamos a ubicar a cuatro personas en cuatro asientos, ¿bien? Y entonces alguien me comunica, profesor, quiero saber cómo están sentados estos niños, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, Pepito está al lado derecho de Juan, Juanito está al lado izquierdo de César y Adrián está sentado a un extremo. Entonces, en base a esa información que nos dan a esos datos, ¿no es cierto? Vamos a, haciendo uso del análisis, vamos a tratar de ordenar. Profesor, quiero saber quién está ubicado al lado derecho, quién está ubicado al lado izquierdo. Entonces, se puede, en base a esa información, nosotros ordenar, ¿no? No lo vemos, pero sin embargo, con los datos que nos dan, podemos saber cómo están ubicados. Bien, a ese tipo de razonamiento, chicos, se le llama, a ese tipo de, el tema que vamos a tocar hoy día se llama ordenamiento lineal, ¿no? Va a haber otros ordenamientos que vamos a ver luego, el circular, pero el que vamos a ver hoy día, ordenamiento lineal. También se le conoce como orden de información. Si ustedes quieren investigar, saber más, también se le conoce como orden de información. Pero cuando hablamos de orden de información, nos referimos a todo tipo de ordenamiento. Sea el que vamos a ver ahora, el lineal o el circular. Bien, entonces, ¿en qué consiste este ordenamiento lineal? Lineal. Consiste en ordenar los elementos o datos de una información que nos dan en un esquema lineal. En un esquema lineal. Ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Entonces, vamos a desarrollar este problema en base a estos gráficos. Bien, donde vamos a ubicar... ¿No? A los elementos o datos de acuerdo a lo que nos van diciendo el problema. De tal manera que al final yo puedo decir, ah, ya. Ya lo ordené, ya puedo responder a cualquier pregunta. Ya lo ordené, ya puedo responder. ¿No? Muchas veces nos dicen, hay una carrera. Juan llegó detrás de Luis. Al último llegó Pedrito. Listo, no sé. ¿No es cierto? Nos dan información. Utilizamos la horizontal. La vertical. Digamos. Abraham vive un piso más arriba que José. José un piso más abajo que Ana. Entonces, así vamos ordenando la información. De tal manera que al final vamos a tener completo y vamos a poder responder a la pregunta que nos hacen. Bien, chicos. De eso se trata. Utilizar la lógica y el razonamiento analítico. El análisis. David Ríos, deja de jugar con tu cámara, hijo. ¿Ya? ¿Ya? Si no, me vas a ver a mí de cabeza, más bien. No, yo ahorita te veo de cabeza, pero yo también me vas a ver de cabeza a mí también. ¿Ya, hijo? ¿Ya? A ver. ¿Listo? Listo. Bien. Alguien entró al final. ¿Quién fue el que entró al final? Que no le ha notado su asistencia. ¿Quién entró al último? Permiso. ¿Bien? Permiso. A ver, rápidamente. Me van a decir si están, porque a los demás ya les tomé asistencia. A ver. ¿Está Renzo Cárdenas? ¿Renzo? Sí, sí. ¿Ah? Sí, por favor. Ah, ya. Renzo fue el que entró al último. Estoy preguntando, hijos. Estoy preguntando y no contesto. ¿Qué es eso, chicos? Bien. Nos vamos a un... Uy. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ya. Listo. Vamos a irnos a un PPT para verlo un poquito más. Ahí está. Vamos. Listo, chicos. ¿Proceso a ver Socrates? No, hoy día no hay. Si quieren, lo que van a mandar... Son tareas de quizis. ¿Ya? Y posiblemente ya empecemos a usar quizis más colorido, igual que Socrates. Pero eso voy a verlo todavía. Porque ustedes recién están en Socrates, es fácil entrar. Y el quizis posiblemente lo usemos ya, pero para las tareas. Ya después lo usaremos. Pero no lo olvido. Bien. Listo. Orden de información. Vayamos. ¿Qué dice? En este tipo de problemas tendremos información sobre determinados sucesos y eventos. Algunos ya les he contado. Y situaciones en las que dicha información se presentan de forma desordenada. Desordenada. La cual tendremos que ordenar, relacionar y encontrar correspondencia entre ellas. ¿En base a qué? En base al pensamiento analítico. Hay que desarrollar el pensamiento analítico. Ordenamiento horizontal. Antes de resolver los ejercicios, estimados alumnos, debe saber que en un ordenamiento lateral o horizontal, se cumple lo siguiente. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, oeste, este, occidente, oriente, siniestra, diestra, ¿no? Su mano izquierda es la siniestra, ¿sí o no? Se le dice mano siniestra y a la derecha, diestra. Bueno, pueden utilizar ese tipo de nombres para ordenar de manera horizontal. Vayamos al siguiente. Es frecuente que en este tipo de ordenamiento se encuentren la palabra adyacente, chicos. ¿Qué significa adyacente? Ya lo hemos visto cuando hemos visto los ángulos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos ángulos adyacentes? ¿Qué es un ángulo adyacente? El que está al costado, ¿no? El que está contiguo, al costado. Bueno, entonces, muchas veces vamos a escuchar esa palabra. Juan está sentado adyacente a María, ¿no? Adyacente quiere decir que está al lado. Pero, ojo, cuando yo diga Juan está sentado a la derecha de María, no quiere decir que está junto adyacente, porque puede haber otra persona que también esté a la derecha. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Cuando a mí me dicen adyacente es porque está al costado, pero cuando me dicen Juan está a la derecha de María, todavía no sabemos si está al costado, pero sí está a la derecha, ¿no es cierto? Eso hay que tener cuidado. Bien, lo cual quiere decir junto al lado de... Sí, hay que tener bastante razonamiento analítico y no... De repente, ah, no, está a la derecha. Ah, ya lo voy a poner a la derecha. Y puede haber que a la derecha de María hayan dos o tres. Hay que tener cuidado. A ver, ejemplo. Vamos al ejemplo. En una carrera entre cinco amigas se sabe que María va en primer lugar. Lucía en quito puesto. Tatiana va en el puesto intermedio entre ambas. Y Juana le sigue a Tatiana. Bien, chicos. Irene está mejor ubicada que Juana. ¿Quién ocupa el segundo lugar? A ver, vamos a desarrollar. Listo. En una carrera entre cinco amigos se sabe que María va en primer lugar. Ajá. María. Vamos a borrar acá. Hay cinco personas. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, chicos. Ubico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y María dice que está... A ver, leo todo porque hay que leer para comprender. Va en primer lugar. Ajá. Acá lo pongo a María. Primer lugar. María. Ya. Ese es mi primer dato. Dice, María va en primer lugar. Lucía en el quinto puesto. Ah, ya. Quinto puesto. Lucía. A ver. Y luego, dice, Tatiana va en el puesto intermedio. ¿Cuántos puestos son cinco? ¿Cuál es el puesto intermedio? Tercero. Tercero. Entonces, Tatiana... Irene en primer lugar. Segundo lugar. Bien. Y luego dice, Juana le sigue a Tatiana e Irene está mejor ubicada que Juana. Juana le sigue a Tatiana. Ajá. Le sigue. E Irene está mejor ubicada que Juana. Juana le sigue a Tatiana. Ah, ojo, ojo. Juana le sigue a Tatiana, pero no sabe si se le sigue antes o después. Pero, lo que me dice en el siguiente dice, Irene está mejor ubicada que Juana. Ah, ya. Entonces, Irene está más cerca al primero. Y acá iría Juana. ¿Listo, chicos? A ver. Vamos a ver cómo quedó. Bien. Ahí está, chicos. Según los datos que me dieron, María era primera. Luisa era quinta. Tatiana era tercera. Sí, ya. Me iba a explicar a Irene y Juana. Y según los datos, Juana estaba... ¿No es cierto? ¿Cómo era la palabra que le dijeron de Juana? Juana estaba después de Tatiana. ¿Cómo dijo? A ver, vamos a ver, ya. Intermedio. Vamos a ver el tema. Juana le sigue a Tatiana. Juana le sigue a Tatiana. A ver, un ratito. Acá lo vamos a sacar. Decía, Juana le sigue a Tatiana. ¿Bien? Juana le sigue a Tatiana. Pero si le sigue, no sabemos si está antes o después. ¿Bien? Entonces, un ratito voy a hacer entrar a Matías. Ya. Listo. Ya. Entonces, luego dice que Irene está mejor ubicada que Juana. Ah, ya, pues. Si Irene está mejor ubicada, Irene va segunda. Y acá va. Listo. Y en base a eso ya puedo responder cualquier pregunta. ¿Quién llegó tercero? ¿Quién llegó cuarto? ¿Quién llegó segundo? ¿Quién llegó primero? ¿Listo, chicos? De eso se trata. Pero este problema es sencillo todavía. Vamos a ver otro problema. ¿Ya? Vamos a ver otro problemita. Vayamos. Bien. Siguiente problemita. A ver, Ana, Beatriz, Cecilia y Delia viven en cuatro casas contiguas. Ahora ya no son cinco, son cuatro. Vamos a colocar las cuatro. Casas contiguas. ¿Qué significa casas contiguas? Que siguen, que están al costado de otra. Que una detrás de otra, ¿no? Pero que están todas pegaditas, ¿no? Bien. Ana, Beatriz, Cecilia y Delia. Mira, qué curioso. Las cuatro letras, ¿no? A, B, C, D. Justamente para que puedan, ya no pongan el nombre. Pongan la letra, ¿no? Viven en cuatro casas. Ana vive a la derecha de Cecilia. Mira, miren, chicos. Miren, voy a dejar. Ana vive a la Cecilia. A ver. Chicos, primer dato. Primer dato. Ana vive. Ojo, acá yo no puedo colocar porque acá hay cuatro. No es tan fácil como en la anterior. Dice, Ana vive a la derecha de Cecilia. Así era, ¿no? Ana vive a la derecha de Cecilia, ¿o no? Sí. A ver. Ana vive a la derecha de Cecilia. Entonces, con ese dato todavía no coloco nada. Lo que voy a hacer es esto. Coloco una rayita y digo, Ana vive a la derecha de Cecilia. ¿Vieron? Vamos a poner más grande esto. Ana vive a la derecha de Cecilia. Primer dato. ¿Listo? Ya tengo mi primer dato. Vamos al siguiente dato. Bien. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Si no vive a la izquierda, ¿dónde vive? A la derecha. A la derecha. No, lo contrario. A la derecha. A ver, chicos. Dice ahí. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Ajá. Si no vive a la izquierda, vive a la de derecha. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Quiere decir que Beatriz está, segundo dato, a la derecha de Delia. ¿Listo? Decirte que no vive a la izquierda es lo mismo que decirte que vive a la de derecha. Bien. Segundo dato. Ya voy viendo. Vamos a otro dato. Vamos a otro datito. Bien. Listo. A ver. Beatriz no vive a la izquierda de Delia. Y Ana vive entre Delia y Cecilia. Ajá. Ana vive entre Delia y Cecilia. A ver. Tres. Ana vive. Ana vive. entre Delia y Cecilia. Ajá. Miren, ah. Ana vive. Entre Delia y Cecilia. ¿Quién vive a la derecha de los demás? ¿Quién está a la derecha de todos? Ana vive a la... Entre Delia y Cecilia. A ver, chicos. Ana vive entre Delia y Cecilia. Pero cuando me dicen, no me dicen quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Yo puedo poner Delia y Cecilia. O si no, puedo poner Ana vive entre Delia y Cecilia. Acá va Delia y Cecilia. No, porque no me dicen quién está a la derecha y a la izquierda. Pero ahora sí. Yo ya puse todos mis datos. Yo ya... Beatriz vive... Ahora es parte de la izquierda. Yo ya lo voy a ordenar finalmente. A ver. Vamos a empezar de acá. Ana vive entre Delia y Cecilia. ¿Es cierto que Ana está antes de Cecilia? ¿Es cierto? No. Miren estos dos. Beatriz vive a la derecha de todos. Mira, miren estos dos. ¿Vieron? Son contradictorios. Entonces este de acá no es... ¿Está bien? Entonces este de acá es el que vale. Porque acá hemos dicho que Ana vive a la derecha de Cecilia. Bien. Entonces me queda... Cecilia, Ana, Delia. Bien. Y estamos viendo que a la derecha de Delia vive Beatriz. Ah, ya. Y no hay manera de colocarlos, chicos. No hay manera de llamar de colocarlos. Si Beatriz vive a la derecha de Delia, ya están completos. ¿Ya qué pongo? Entonces solamente pongo Cecilia, Ana, Delia, y a la derecha de Beatriz. Eso yo le digo. ¿Quién vive más a la derecha de todos? Beatriz. ¿Quién vive más a la izquierda? Cecilia. 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 Cecilia, padre. Cecilia. Delia. Bien. Listo, chicos. Eso es lo que tienen que hacer. Razonamiento analítico. Analizar. Ver. Descartar. ¿Bien? Acá, cuando yo les digo, vive entre Cecilia y Delia, yo no sé quién está a la derecha y quién está a la izquierda. Es más, miren chicos, cuando a mí me dice que Ana vive a la derecha de Cecilia, no necesariamente te está diciendo que vive adyacente. ¿Ya? En este caso lo he ubicado porque son cuatro, son pocos. Pero hay que tener cuidado porque puede vivir dos lados a la derecha. Si no te dice adyacente, porque es así. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos ya el uso de la línea horizontal. Vamos a ver cómo hacemos uso de la línea vertical. ¿Ya? De la vertical. ¿Listo? Bien. De la línea vertical. Bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Ya, este no. Al siguiente. Pasemos al siguiente. Dime. Pasemos al siguiente. ¿Va a ser Socrative? ¿Ah? ¿Va a ser Socrative? No va a ver, dijo. Dijo hace rato que no va a ver. Escucha, Pedro. No, escucha. Socrative no hay IRM. Le voy a mandar tarea, más bien. Le voy a mandar la tarea por quizis, con un tiempo determinado. Le voy a dar que ingresen en un tiempo determinado, donde el tiempo está medido. No es que yo le mande una tarea. ¿Como Cajú? Escuche. ¿Como Cajú? No, Cajú no. Es mejor que Cajú. Quizis. Bien. En Cajú. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué yo no implemento con ustedes Cajú? Porque con ustedes necesitan que tengan su celular todos. En cambio, con quizis, pueden utilizar ordenador, pueden utilizar tablet, pueden utilizar móvil. Eso es lo bueno de quizis. En el Cajú también se pueden utilizar. Entonces, yo le voy a mandar una tarea por quizis, y ustedes, está con tiempo medido. Lo pueden hacer hasta el sábado, pero está con tiempo medido. Si lo hacen hoy día, ya no pueden volver a hacerlo. Entonces, hágalo cuando estén tranquilos, relajados, listos, con todo su material ahí listo para hacerlo. Bien. Vamos a ver, chicos, si lo hago. Puede ser que lo haga, pero va a depender. ¿Y cómo se escribe quizis? Profe, ¿nos van a enseñar a entrar? ¿O necesitamos un código? Sí, por eso yo... No, pero es fácil, porque yo solamente les voy a dar el link, por esta vez. Y ingresan con el link. Así como ingresan con Zoom, ingresan con el link. Pero yo les voy a enseñar. Ya, vayamos. Ordenamiento vertical. Es aquel ordenamiento donde los datos ocupan posiciones determinadas o fijas, como los pisos de un edificio o los puestos que existen. Puede ser por el puesto. Vamos, ahí tienen un edificio. Miren, primer piso es abajo. Hay muchos estudiantes que se equivocan. Primer piso creen que es arriba. No, cuidado. Primer piso es de abajo hacia arriba. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. En esto es en el caso de cuatro personas. Personas. Bien. Cuando pueden, cuando utilicen el ordenamiento vertical, puede ser que le digan, vive un piso más arriba y el otro vive dos pisos más abajo. Por decir. Juan es más alto que Javier. Javier es más alto que José. Por decir eso. También pueden utilizar para utilizar un ordenamiento vertical. O si no, Pedro está en la parte superior, Ana está en la parte inferior. ¿Listo? Bien. Todo este tipo para que puedan utilizar la línea vertical. A ver. Vamos a hablar de más altos. Listo. Nos vamos al ordenamiento vertical. Listo. ¿Qué dice? José es más alto que Eduardo. Ojo. Primer dato. Yo le pongo al costado. Primer dato. José es más alto que Eduardo. Ah, entonces yo pongo así. José es más alto que Eduardo. Está más arriba que Eduardo. ¿No es cierto? El uno está arriba y el otro está bajito. Ya. Listo. José es más alto que Eduardo. Pero más bajo que Hitler. Ajá. José es más alto que Eduardo. Pero más bajo que Hitler. Es decir, en esta primera parte. Es más bajo. Voy a poner así. José es más alto que Eduardo. Pero más bajo que Hitler. Quiere decir que Hitler hasta ahorita es el mayor. Bien. ¿Qué más dice? Rommel es más alto que Hitler. Ese es el segundo dato. Rommel es más alto que Hitler. Ajá. Y finalmente, ¿qué dice? Pero el más bajo. Pero Hitler es más bajo que Ale. Ajá. Tres. Hitler. Pero Hitler. Rommel es más alto que Hitler, pero más bajo que Ale. Entonces, Rommel es más bajo que Ale. Lo podría haber puesto también todo junto, pero ya. Lo voy a hacer. Listo, chicos. A ver. Ahí está. José, Eduardo, Hitler, Rommel. José es más alto que Eduardo, pero más bajo que Hilder. Quiere decir que Hilder es más alto que José. Luego dice que Hilder es más bajo que Rommel. Es decir, que Rommel es más alto. Y finalmente me dice, pero más bajo que Hilder. ¿Qué era? ¿Alguien me hace recordar que era? Ale. Ale. Listo. Ya lo tengo todo. A ver, vamos a volver, ¿ya? Ustedes van a mirar, miren. Vamos a volver al problema. Y van a ver ustedes ahí. Más alto Rommel y el más bajo es Eduardo. Ya van a ver ahí. Listo. José es más alto que Eduardo. Listo. José es más alto que Eduardo. Pero más bajo que Hilder. Es decir que José es más bajo que Hilder. Está debajo de Hilder. Listo. Segundo. Rommel es más alto que Hilder. Es decir, Rommel está encima de Hilder. Más alto. Pero más bajo que Ale. Pero Rommel es más bajo. Es decir, que está bajo de Ale. Listo. Ubicación. Uno, dos, tres. Vayamos. A ver. Ajá. Acá es... Bueno, entonces el más alto es Ale. Y el más bajo es Eduardo. Ya está todo. Acá empezamos con esto. Hilder. Acá falta uno. A lo que está bien. Hilder. José. Eduardo. Arriba de Hilder está Rommel. Y arriba de Rommel está Ale. Listo. Se acabó. ¿Cuál era la pregunta? ¿Había pregunta o no? ¿Quién es...? Sí, había. Decía quién es más alto que todos y quién es más bajo. Ah, ya. ¿Quién era el más alto de todos y quién es el más bajo? Alex. El más alto de todos es Alex. Alex. Y el más bajo, Eduardo. Eduardo. ¿Bien? Listo, chicos. Vamos todos al libro. Vamos todos al libro. Página 55. ¿Bien? Página 55. Vamos a desarrollar la número 1. Página 55. Página 55. Página 55. Bien. Listo, chicos. ¿Qué dice? En una carrera de 100 metros, acá lo tengo, se observa que Daniel obtuvo la medalla de plata y Augusto se ubica inmediatamente después de Ángel, quien obtuvo la medalla de bronce. Si Guillermo llegó antes que Daniel, determina la posición de Orlando si solo participaron 5 estudiantes. ¿Bien? Listo, 5 estudiantes. Bien. Vamos a colocar, vamos a colocar acá 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver los datos. Primer dato. ¿Usted tiene una página de hijo porque es una nueva, no sé qué número es. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? La página, ¿qué página? Porque... Página 55. Ah, ya. ¿Qué tema es ordenamiento lineal, chicos? Ordenamiento lineal. Página 55. Bien. Vamos a desarrollarlo. A ver, en una carrera se observa que Daniel obtuvo la medalla de plata. ¿Significa que Daniel está en el... ¿En qué lugar? A ver, vamos a poner acá. Primer. 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 En el libro es otra cosa. ¿Cómo? En el libro es otra cosa. No. 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 55. Página 55. RM. Ah, yo lo buscí matemática. Disculpe. Uy. A ver. F. Dice, Daniel obtuvo la medalla de plata. A Daniel nadie lo mueve del segundo lugar. ¿Sí o no? Entonces, de frente pongo acá, Daniel. Nadie lo mueve del segundo lugar. Bien. Listo. ¿Qué más dice? Augusto se ubica inmediatamente después de Ángel. Augusto se ubica inmediatamente después de Ángel. Tengan cuidado. Yo pregunto. ¿Quién llegó primero, Ángel o Augusto? Guillermo. ¿Quién llegó primero, Ángel o Augusto? Ah, Ángel o Augusto. A ver, acá dice. Ángel. Augusto se ubica inmediatamente después de Ángel. ¿Quién llega primero de los dos? Ángel. Augusto o Ángel. 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 Entonces, yo voy a poner acá. Todavía no sé en qué puesto llegaron. Augusto. Ángel. ¿Listo? Ah, no. Perdón. Ángel va primero, ¿no? Perdón. Ángel. Augusto. Va primero Guillermo. Segundo Guillermo. Tercero Ángel. Augusto se ubica inmediatamente después de Ángel. Quiere decir que Ángel se ha ubicado mejor. De ahí, pues, después, ¿qué dice? Ah, Ángel obtuvo la medalla de bronce. Ajá. Entonces, quiere decir que Ángel ocupó el tercer lugar. Y como Augusto se ubica inmediatamente. Ah, chicos. Cuando me dicen inmediatamente, quiere decir que sigue. Entonces, acá voy a poner a Augusto. Cuarto lugar. Claro. Claro. Si Guillermo llegó antes que Daniel. A ver. Guillermo llegó antes que Daniel. ¿A dónde va Guillermo? Guillermo va en primer puesto. Me estoy diciendo Guillermo primero, segundo Daniel, tercero Ángel, cuarto Augusto. A ver. Necesito tenerlo. Guillermo llegó antes que Daniel. Pero, pero, chicos, miren, esto es lo que les quería decir. Atienda. Esto es lo que les quería decir. Ya, atienda. Una cosa es llegar inmediatamente. Una cosa es llegar inmediatamente. Y acá dice, Guillermo llegó antes que Daniel. Pero no me está diciendo que llegó ahí mismo, ¿no? Guillermo llegó, no me está diciendo que llegó ahí, o que Daniel estuvo acostadito, sino que Daniel, a ver. Guillermo llegó antes que Daniel, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, quiere decir que Guillermo ha llegado primero. ¿Quién falta acá? ¿Quién falta? Orlando. Orlando. Orlando, ¿no es cierto? Orlando. Orlando, que creo. Muy bien. O de Orlando. Listo. ¿Cuál era la pregunta? Última. Determina la posición de Orlando. O de Orlando. Último lugar. Último lugar. Listo, chicos. Vamos a la pregunta número dos. Pueden copiar eso, rápido. A la pregunta número dos. Hacemos nosotros... El próximo día será... Vamos a la pregunta número dos. Bien. Vamos a la pregunta número dos. Pregunta número dos. A ver, en la familia Tello, se sabe que Mari es más baja que Yolanda. Ajá. Nos están hablando de... ¿Cuántas personas hay? A ver, alguien que le dé una rápida leída. Hay cinco. ¿Cuatro? Cinco. Cinco. O se colocó cinco personas. Cinco personas. Bien. Y vamos a los datos. Primer dato. Dice, en la familia Tello, es una familia. ¿No? Es una familia. En la familia Tello. Bien. Mari es más baja que Yolanda. Ah, ya. Entonces yo pongo así. Mari va bajo Yolanda. Listo. Segundo dato. Pero más alta que Paola. A ver, Mari es más baja que Yolanda. Ah, ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo. Pero más alta que Paola. ¿Listo? Miren, chicos. Mari es más baja que Yolanda, pero más alta que Paola. Listo. Segundo dato. Ya lo hice. Carmen es más alta que Yolanda. Acá está Yolanda. Carmen es más alta que Yolanda. ¿Listo? Pero más baja que Clorinda. Ajá. Entonces vamos a poner, o mejor vamos a ponerlo todo en uno. Yo la hice. ¿Qué hice? Carmen es más alta que Yolanda. Pero más baja que Clorinda. Cl le voy a poner. Listo. Bien. Si nosotros vemos, ya está todo ubicado. Acá voy a poner. Acá está Yolanda. Encima de Yolanda. Acá está Yolanda. Está Carmen y Clorinda. Y acá estaría María y Paola. ¿Cuál era la pregunta? Indica cuál de las personas que están dentro del centro de Yolanda. ¿Cuál es el centro de Yolanda? Yolanda. Por lo tanto, la que está dentro es Yolanda. Yolanda. ¿Quién está al último? ¿La más baja? Paola. Paola. Y así podríamos responder un montón de preguntas, chicos. ¿Eh? Un montón de preguntas. Bien, vayamos para finalizar a la pregunta tres. No, gracias. Ya acabó la clase. A ver si alguien nos saca la respuesta. En la familia Cerada se observan que Wilman es menor que César. ¿Cuántas personas hay? Cinco también. Si ustedes leen. Hay cinco. Ahí está la cinco. ¿Listo? Bien. Primer dato. Primer dato. ¿Qué dice el primer dato? Wilman es menor que César. ¿Qué dice el primer dato? A ver. Se sabe que Wilman es el menor. No. Wilman es el menor. Entonces acá va Wilman. Ya. Ya no lo tengo que poner. Ahí va Wilman. Wilman dice que es el menor de todos. Y César es menor que Ángel. Ya. César. Perdón. Acá. César. Es menor que Ángel. Quiere decir que Ángel está arriba de César. César es menor que Ángel. Ahí está. César es menor que Ángel. Indica quién es el segundo mayor hermano. El segundo. Me están pidiendo el que está acá. Ya. Si además se sabe que Luis es menor que Armando. Ahí está. Sería el segundo dato. Luis es menor. Quiere decir que está debajo de Armando. Armando y mayor que Ángel. Este es Armando. El otro era, al inicio era Ángel, ¿no? Ángel. Luis es menor que Armando. Ahí está. Menor que Armando. Armando está mayor. Pero, y mayor que Ángel. ¿Puedes voltear un poco más su pantalla porque no se ve muy bien? Ya. Es mayor que Ángel. Listo. Bien. Ahora sí. Con los dos datos vamos a ubicar. A él ya nadie lo mueve. A él ya nadie lo mueve. Pero acá ya tengo la ubicación. Debajo de Ángel está César. Así que acá pongo Ángel, César, Luis y Armando. Listo. Se ubicó todo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el segundo mayor hermano? Luis. Por lo tanto, el segundo mayor hermano es... Luis. Bien. Bien, chicos. Ustedes... Ah, chicos. Ayer, cuando les he estado dejando sus trabajos, por si acaso les digo. Si bien es cierto, yo ya no les mando tarea diaria, es decir, después de la clase, porque les voy a mandar una tarea de toda la semana. Chicos, lo único que se les está pidiendo, escuchen bien, es que terminen sus libros. Para todos, les digo, terminen de hacer sus libros, porque yo luego voy a pedir esos libros. Terminen de hacer sus libros, los ejercicios. ¿Listo, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Y cualquier pregunta, escuchen bien, oigan bien, cualquier pregunta que les parece un poco difícil, me la hacen llegar a través del WhatsApp personal. Me dicen, profesor, esta pregunta no entiendo, de la página tal, tal número. Y comenzamos a hacer... Yo una vez les mandé la respuesta del examen que dejó y nunca me respondió. No, no, no. A ver, hay algunos que se están equivocando, ¿ah? Hay algunos que se están equivocando. Por si acaso, yo desde hace dos semanas... La semana pasada no se ha mandado tarea, por si acaso, porque nos dijeron que teníamos que ver todo lo que va a ser su nota del primer bimestre. Este viernes creo que ya les entregan las notas del primer bimestre. Entonces no hubo tarea. Pero esta semana empezamos de nuevo la tarea, pero va a ser tarea semanal. Pero eso no implica, ah, ya, el profesor ya lo deja diario, ya que, bueno, no voy a hacer nada. No, chicos. Chicos, atención, ustedes tienen que repasar los videos que les mando. Chicos, yo no les estoy mandando mi clase para que la tengan ahí guardada, no, para que lo vean. Y mando otros videos para que ustedes refuercen lo que han aprendido. Y luego de eso, terminen de hacer su libro. Y si hay algo del libro que no han entendido aún, hacemos feedback. Feedback quiere decir que usamos el WhatsApp para poder ver qué cosa te falta para que puedas desarrollar. Bien, chicos, escuchen, ah. Después no digan que no se les dijo nada. Lo he puesto también en el WhatsApp del aula de ustedes, de matemáticas. Les he dicho que terminen el libro. Si hay algún problema que no entienden, por medio del WhatsApp de mi personal, conversamos, hacemos un feedback, les digo cómo deben hacer, qué paso les falta hacer, y lo terminan. ¿Listo, chicos? Listo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Voy a ver si les mando un juicio o les mando una tarea. Voy a ver todavía. Hasta la próxima. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao.